¿Ustedes qué es lo que yo debo hacer? Entonces quedarme así, cruzado de brazos mientras toda la oligarquía colombiana se sigue burlando de nosotros. No es que nadie te está haciendo. No, 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 no jodas, padre, no jodas. No, 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 no jodas. Escuchame aоды, chico, escúchame aоды. ¿No les tamese a huevonada, hombre? No, 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 Pedro, no jodas. Empudas al niño del columpio y después te pones bravo porque se cayó, no jodas, hombre, no jodas. Pero tiraron una cama así con una cantidad de muchachitas. ¿Queda? Es un chiste, no jodas, hombre. un chiste. Creo que caminando por ahí unos tres días, a mi paso, al suyo por ahí una semana. No jodas, hombre, no jodas. Ahora resulta, pues. Me vamos a poner a huevonía, no me cocodas del pasado, no jodas. Y en enero retomamos. ¿Cuál enero, hombre? ¿Cuál enero, hermano? Ya, ya, Pedro. Jodas. No jodas, Pablo. ¿Qué culpa va a tener el chile, hombre? No jodas, Pablo. No me vengas con cuentos, no jodas. Está colindo, está colindo ya. ¡Gerber! ¡Gerber! ¡No jodas! No jodas. No, no, no jodas. No jodas. ¿Qué puedo casar tú? ¿Me viste? ¿Me entienden, pues? No jodas, Gerber, no jodas. ¡Mogimos aquí en flagrantes, pues! Cualquier persona que se precie de ser una persona decente, prefiere un camino negociado de paz al sacrificio cobarde de personas inocentes que nada tienen que ver. Y volver a la cárcel, hermano. No jodas. No, no, no jodas, chile. No jodas. No, parecen niños. ¿Todavía bravitos o qué, pues? ¡Ya no solo Gonzalo! No jodas, Gerber, tú. ¡Mira, p***! ¡Te arrancao! ¡Te arrancao, oiga! ¡Mismas mañas de Gonzalo! No jodas, no jodas. ¿Por qué me metes nada colado? No jodas, no. No, 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 no jodas, peluche. Y se le amaron. General, jefe, resultó nuevamente el hecho de esta circunstancia. Repito, Muriel Peraza salió con vida del atentado. Esto nos lo acaba de confirmar el coronel Manuel Antonio González Enrique. Nosotros mandamos un arrume de huevo en esa voluntad, eso fue lo que hicimos. Tres, topo. Tres y nueve, otras bombas. Y nos dedicamos un berraco pelo, no jodas. Gonzalo, júrame por tu mamá que yo soy la única mujer que tiene Pablo. No jodas. No jodas, Patricio. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Pues sí, de malas. ¿Cómo que de malas, huevo? ¿De malas? ¿Cómo que de malas, Pablo? ¿Quién lo manda a meterse conmigo? No, no, no jodas, no jodas. Sí, señor. No, no, no jodas, Pablo. Yo no puedo... Gonzalo, tú no aguantas un chiste. No, no, no jodas, pero qué chiste tan marica, hombre. No jodas. ¿Y el resto? No jodas. No, no jodas. No, no jodas, Pablo. ¿Te vas a poner a llenar la finca de chingas, pues? A nadie, a ningún policía, a ninguna persona. Nunca. No jodas, Patricio. No jodas. Póngale usted que sean por lo menos unas ocho horas. Ocho horas. A pie, no jodas, Pablo. Pisao. Bueno, hágale, hágale, eh.